... ... Y por otro lado se ve un compase bastante fuerte. Por otro lado está una especie de recitación deuiña y a este lado está. Por otro lado está exhaustada por el agua, por lo que no está en37. ... Y nosotros vemos cómo se ha coordinado el senador de un evento el otro sector, nosotros por esta puerta que es una puerta finalita intentando entrar y que ha coordinado el actitud que está en el gran conjunto porque está en la parte del centro de minería y nosotros estamos, digamos, dentro de la vía del agua ya que está a entrar más personas Abrir un poco más las puertas Abrir un poco más las puertas, claro parece una metáfora, abrir las puertas a eso venimos, abrir las puertas Muchísimas gracias, Mito Nos vemos ya ahora ¿Qué tenemos hoy? ¿Cómo es el que está? ¿Está comodado el terro en el centro de desprendo? Sí, un segundo, creo que no va a entrar a la pantalla de esto ya lo sé A ver, no creo, no creo que es algo picks No, no creo que es algo perspectives No, no creo que es algo que vaya Toma No, no creo que es algo malo Tartuado la ruta, como es algo que dice No creo que es algo que tengo No, no creo que es algo que nadie No, no sé, tú no me da cuenta No, no, no sé, tú no digas Ah, perdón No, no sé, no No creo que es algo que pasa Ah, perdón No, no, no me da cuenta ¿Saben qué tiene que documentar todo esto? Porque es un espacio público Bueno, es un espacio público Esto tienen que documentarlo Y que salgan todos los medios Donde se guarda la libertad de expresión de la comunidad Digamos, esto es un espacio público ¡Como estamos pasando cuatro segundos! ¡Uno! ¿Tres? ¡Cuatro! ¡Los vemos acá! ¡Los vemos acá! ¡Es lo que pasa en ahí! ¿Esto es el tema de los cuatro? Por favor ¡Por favor! ¡Eso es el tema de los cuatro! ¡Un paso, eso es el tema de los cuatro! ¡Eso que no estaba anotado en la lista, por favor! ¡Sí! ¡Estamos en control entre nosotros! ¡Eso es el tema de los cuatro! ¡No nos gusta, no nos gusta! ¡No nos gusta, no nos gusta! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esos son mineros, han entrado un montón. ¿Eh? No, 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 no. Estamos todos. Se llamó equitativo. Todos estamos por fuera, hermano. Esto no te tienen que haber hablado. Te tienen que haber hablado con las chicas que estaban hablando. Podrían liberar la puerta. Ellos han entrado un montón. Si vos tenés derecho, nosotros también tenemos derecho. Pero han entrado 50 de ustedes, de nosotros cuatro. Entraron de la universidad, no son de nosotros. Seamos parejitos, por favor. Por eso, por eso. Entraron un montón. Entraron de la universidad. No falta nada. Si entra uno más, entramos todos. Si entra uno más, entramos todos. Si, entramos todos. Listo. No. Yo soy de la universidad también. ¿Pero no estoy en la universidad? ¿Dale ahí? ¿También tengo los caras acá? ¿Dale? 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 ¡Pero déjelo pasar ahí, papá! ¿Dale? ¿Usted es la autoridad? ¿Por decir? Los traen, ¿eh? Vamos a hacer los actividades Todo fuera todavía Los traen, ¿cuánto más quieren meterlos? Ya, pero ustedes metieron ya un montón Un montón de gente Hay que tener un hombre que es una subida en la puerta Vamos con una cancha acá Los primeros que lo hemos anotado ¿No hemos entrado? ¿Uno entrado? Uno y uno que entran Ya entraron 20 de los de ustedes Por eso te pedí Es muy gratuito Cuando Dentro de un tiempo vamos a ver Las consecuencias de todo este tema Vamos a ver Echalo un poco, no, flaco No, hay que saber qué pasa No, porque si vos le seguís la foda El gobierno este Y cagás de risas, pero después te cagás de hambre Te lo puedes durar las dos ¿Estás cagando de hambre ahora por no trabajar? No, ahora tengo trabajo, gracias a Dios Mucha gente no tiene trabajo Mucha gente no tiene trabajo Para eso están los ministros de economía No, 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 no Ya está, flaco Uno y uno ahora Ya está Ya está, ya está Ok, en este Metieron uno más ellos Me conviene Sí ¿Eh? No, no Esblade No, no Voy a reír Gracias por ver el video.